Hola, en esta clase vamos a hablar de predimensionamiento de elementos estructurales pero como estamos en el curso de concreto armado vamos a empezar con vigas pues para poder diseñar una viga debemos saber primero predimensional tenemos aquí una vista en planta de un piso vamos a tener en cuenta pues que este proyecto tenga 10 pisos por ahora para poder predimensionar vigas se necesita un área tributaria el área tributaria aquí está dado por el área en celeste esa área tributaria tiene que tener pues como mínimo un ancho un ancho B el cual está compuesto pues este lado por la mitad de esta longitud el ancho B está compuesto por la mitad de esta longitud y por la mitad de esta longitud podemos decir acá Liße es que pues L-Y-2 L-Y-1 el ancho B va a ser entre dos eso viene a ser el ancho tributario ahora cuando predimensionamos vigas con esta metodología que está descrita en el libro de ingeniero Roberto Morales necesitamos saber cuál de los tramos de vida tiene mayor longitud por ejemplo en nuestro caso vamos a considerar que este tiene mayor longitud entonces este a mayor longitud no va a dar mayor peralte por ende siempre es una práctica común y bastante buena que la sección pues se mantenga constante a todo largo del eje entonces se predimensiona con la longitud más larga con el tramo más largo entonces para predimensionar pues tenemos una área tributaria esa área tributaria al hacer un corte tenemos una carga tributaria por metro cuadrado carga última definida definida por un ancho veño finalmente por metro de los coeficientes del ASI nosotros sabemos pues que la carga hay un factor acá este metro lo vamos a ver en las de acá dos o tres sesiones pero lo importante es saber que aquí esta carga está en unidades de toneladas por metro y se divide sobre un factor de la misma manera aquí nosotros tenemos este W en toneladas por metro cuadrado entonces para pasar la toneladas por metro pues simplemente se multiplica por el ancho tributario veño por la longitud al cuadrado entre un factor alfa ese factor alfa para vigas continuas de más de dos claros de vigas continuas de tres claros a más es recomendable 16 para dos claros es recomendable 14 ya para un claro puedes trabajar pues con un alfa de 10 entonces tres claros a más dos claros y un claro entonces además sabemos pues que la resistencia nominal de una sección de vigas siempre tiene que ser mayor igual a la resistencia requerida y esto se cumple entonces en el con fines de resolver esta ecuación se logra aquí la igualdad y luego cuando veamos el curso de diseño flexión de secciones simplemente reforzadas podemos lograr calcular esta ecuación por ahora vamos a dar por válida esta ecuación que el momento nominal depende del el f' c de concreto el ancho el ancho de la viga el peralto efectivo de la viga y el término B doble denominado cuantía mecánica el término B doble denominado cuantía mecánica es decir depende de la cuantía entonces como hablamos que el B doble está en unidades de toneladas por metro cuadrado ese B doble pues es la carga última por ende siempre es producto de una combinación de servicio una combinación de cargas de gravedad combinación última de cargas de gravedad entonces para predimensionar viga con esta metodología descrita en el libro y en el Roberto Morales hay que tener presente el peralte H ya conocemos el peralte efectivo D también ya conocemos y el ancho B de la viga los parámetros que debemos tener entonces ¿qué vamos a predimensionar? vamos a predimensionar el ancho B y la altura esas son las medidas que necesitamos y de acuerdo a la ecuación vamos a ver cuáles van a ser los datos de entrada ahora tener en cuenta que esta el N3 es la luz libre ¿no? entre car y cara de columna entonces finalmente pues igualando esta ecuación 2 con la ecuación 1 podemos despejar el valor que debe tener el peralte efectivo entonces depende de la de la carga unitaria por metro cuadrado nosotros vamos a dejar toneladas por metro cuadrado del ancho tributario en metros el valor alfa ya hemos indicado cuánto debemos tomar un claro dos claros y tres claros tres claros a más el factor phi va a ser 0.9 porque es a flexión cuantía es la cuantía que esperamos tener de la sección traversal y la cuantía se define pues como área de acero entre B por D esto viene a ser D esto viene a ser B y esto viene a ser el peralte ¿no? la cuantía es este área de acero dividido entre B por D cuando hablamos de secciones simplemente reforzadas compresión arriba tracción abajo B el ancho de la viga es igualito en metros ¿no? D peralte efectivo de la viga ya sabemos hay que trabajar en metros igual peralte de la viga ya sabemos cuantía mecánica ya lo indicamos y el n longitud libre ¿no? longitud libre o longitud entre columnas ¿no? entonces la cuantía mecánica pues como dice cuantía está relacionada relacionada la cuantía el esfuerzo de fluencia de la cero y F' c eso viene a ser la cuantía mecánica pues normalmente pues se elige un valor de B del ancho de la viga el ancho tributario entre 20 ¿no? y esto debe ser mayor o igual a 30 centímetros ¿no? estamos hablando de metros pues hay que poner metros ¿no? mayor o igual a 0.30 metros como mínimo ¿no? entonces a partir de ahora el ancho de una viga consideremos como mínimo 30 centímetros en realidad el código ASIT indica como mínimo mayor o igual a 25 pero normalmente yo trabajo como mínimo 30 pero el código nos indica mayor o igual a 25 centímetros entonces para la imagen anterior es una viga de 3 claros consideramos un alfa igual a 16 ¿no? un FIA 0.9 un B un ancho tributario de 20 al ancho de la viga B entre 20 y el peralte efectivo aproximadamente es el 90% del peralte es decir de esta manera podemos calcular el peralte H una vez que calculamos D aquí multiplicamos por 1.1 y podemos tener ya el peralte entonces ya aquí tenemos en este paso tenemos B y al usar esta ecuación multiplicarlo por 1.1 ya tendríamos el B por H entonces recuerden que esto es predimensionamiento esto es predimensionamiento con esta información se ingresa se hace el análisis estructural estamos asumiendo una cuantía estamos asumiendo una calidad de concreto entonces como resumen hemos predimensionado el peralte hemos predimensionado el ancho de la viga pero estamos asumiendo una calidad de concreto una calidad de acero una carga última por metro cuadrado para un ancho tributario y finalmente para un alfa igual a 16 y una cuantía de acero a ver si no me falta nada más todo está en esta ecuación eso es faltó simplemente un fi a flexión de 0 a 90 entonces como les indico por ahora hay que usar la ecuación tal cual luego en las siguientes clases vamos a llegar a esta ecuación entonces esta esta metodología es de acuerdo al libro del ingeniero Roberto Morales ahí está digamos el procedimiento a más detalle digamos es una metodología cuantitativa no no es se toman en cuenta varios parámetros no sin embargo el código ACI 318 de 19 se presenta una metodología más sencilla pero menos menos conservadora que la metodología anterior es decir que da menores peraltes de Viga entonces la metodología dice lo siguiente para Viga simplemente apoyadas L entre 16 dice la metodología para Vigas un lado continuo quiere decir básicamente dos tramos L entre 18.5 para Vigas continuos en ambos en ambos extremos básicamente son Vigas de tres tramos a más y para Vigas en voladizo L entre 8 entonces simplemente apoyada pues es el escenario en el cual no es monolítico la construcción es decir por ejemplo para un fórtico esto ya no es simplemente apoyado si acá es L entre 16 pues acá puedes inferir pues que esto va a ser menor al ser menor puede ser L entre cuando son dos tramos L entre 18.5 entonces L entre 17 por ejemplo porque para dos tramos ya para dos tramos de Vigas continuas te está diciendo que puedes trabajar L entre 18.5 a menor denominador va a ser menor el Peralta para tres tramos a más L entre 21 dicen L entre 21 y para voladizo L entre 8 entonces de una manera práctica eso se aplica acá tenemos el esquema gráfico lo siguiente vigas simplemente puedas no existen aquí en este esquema gráfico pero si vigas con un extremo continuo por ejemplo para esta viga en particular para esta viga del extremo para esta viga no aplica ¿no? para esta viga en particular no aplica entonces acá vamos dice un extremo continuo entonces para estas dos vigas como mínimo este es el extremo continuo esta es la viga a analizar y este sería el extremo continuo por eso entre 18.5 entonces esta es la viga a analizar y aquí se aplica la fórmula L entre 18.5 cuando dice ambos extremos continuos esta es la viga a analizar entonces en el lado derecho hay vía continua y en el lado izquierdo hay vía continua entonces L entre 21 y ya está cuando hablamos de voladizo pues viene a ser este pequeño tramo un voladizo como mínimo pues si hablamos en vigas tiene esta configuración una viga continua en el lado derecho entonces ahora si tuviéramos una columna simplemente una viga en voladizo no aplica si tuvieras una columna de un paradero por ejemplo y aquí un volado este de acá no aplica L1 entre 8 porque este comportamiento no es lo mismo que tener acá una viga más de apoyo entonces para este caso en particular pues tendrías que trabajar con como recomendación ya no está eso en ningún manual sería pues L entre 5 pero de todas maneras un número menor a 8 L entre 5 entre 6 tal vez el entre 6 entonces siempre en la carrera vas a tener que tomar tomar decisiones en base a tu criterio listo próxima clase ya veremos este tema p Gracias.